Música Amigos, bienvenidos a Deporte Chihuahua Bienvenidos a una edición más de DCH Toda la información, compañero, ya estamos completamente listos No, no, soy tu compañero Soy tu amigo Ah, bueno, yo pensé que se iba a ir Pero bueno, amigos, compañeros, todos ya estamos listos con toda la información Facebook, Instagram, nuestra página web, todo listo Arrancamos con toda la información que tenemos lista Arrancamos con lo que está pasando con el Deporte Ráfaga de Chihuahua Con los dorados, porque se les fue de las manos la Copa Dorada Este torneo de pretemporada 91 a 74 fueron derrotados por Soles de Mexicali en el duelo decisivo Soles de Mexicali terminó este cuadrangular de forma indicta Y pues ya, la verdad es que muy cuestionada esta torneo de pretemporada Venía como favorito el equipo de Mexicali, es una realidad Sin embargo, la primera prueba fue el fracaso para el equipo de los dorados de Chihuahua Sí, hay que decir que mucho se habló de la nueva plantilla De los extranjeros que se están trayendo De muchos jugadores que vienen de la G League por primera vez a la LNVP Pero bueno, es momento para que el equipo de Gustavo Pacheco le dé vuelta la página Porque ya rápidamente arrancamos la temporada Así es, está viendo usted en pantalla los partidos para este mes de septiembre Y hacer énfasis en que ya este fin de semana arranca la temporada para los dorados De la Liga Nacional de Básquetbol Profesional 2 y 3 de septiembre ante Abejas de León Y arrancan aquí en el Manuel Bernardo Aguirre Así que hay básquetbol, arranca la temporada Ahora sí un poco atropellada todavía por el tema del COVID Pero bueno, el básquetbol nacional se reanuda Y el equipo de dorados abre en casa Tenemos que enfocarnos en lo que viene Y pues bueno, sí, cada vez Al ser el equipo que somos, al representar a Chihuahua Es siempre demandante el tener los mejores resultados posibles El buscar un campeonato Y esa no es la excepción, ¿no? Y para eso hemos trabajado Ya llegamos a la capital del mundo Porque es momento de hablar del béisbol estatal ¿Qué está pasando en el béisbol estatal? Cada semana decimos que ahora sí es lo mejor del béisbol estatal Pues ahora sí es lo mejor Porque son los cuatro finalistas Las semifinales, la antesala de la gran final del béisbol estatal Ojo con los indios de Juárez Que se volvieron a quedar en el camino Fracaso para el equipo de la frontera Y cuidado, mucho cuidado con los rojos de Jiménez Que se perfila como un serio aspirante al título Todos pensaban que tras el campeonato del Cruz Azul Era el año también de los indios de Juárez Y sigue la misma malaria Ojo también con los mazorjeros Le pegaron en primer lugar a los algodoneros de Delicias Se supondría que los habrían dejado fuera de los play-offs Sin embargo, el equipo de Delicias avanza como mejor perdedor Bendito béisbol estatal Bendito béisbol estatal Y así quedan, así quedan las semifinales Los duelos de semifinales Como ya lo dijo Efraín Brito Algodoneros de Delicias Estará enfrentando a los mineros de Parral Esta serie abre el próximo 3 y 4 de septiembre En la capital del mundo En el gran estadio Parral Y por otro lado, el equipo de los mazorqueros Estará visitando a los sorprendentes rojos de Jiménez Misma fecha, pero abriendo en el estadio 21 de mayo Y por supuesto que ya arrancaron los Juegos Paralímpicos allá en Tokio Ya llevamos varios días de actividad Pero el próximo sábado El próximo sábado a las 5 de la tarde Tiempo de Chihuahua Arranca la participación de los atletas del Estado Grande Con Daniela Martínez y con Francisco Pedroza En el Paratai Kwon Do Muy al pendiente de ellos Porque prometen bastante Mejor panorama para ellos no puede haber Una justa que se ha convertido ya en histórica para la delegación mexicana Hemos llegado a las 100 medallas en Juegos Paralímpicos Así que todo listo porque los chihuahuenses prometen medallas Le sumamos estas dos medallas de Daniela y de Francisco Y ya estamos en el cuadrilátero Porque se ha realizado una edición más de uno de los torneos ya más tradicionales en Chihuahua No les contamos más Vamos a ver qué tal se vivió este torneo Box de Barrios Concluyó una edición más del tradicional torneo Box de Barrios en Chihuahua Pugilistas representantes de 32 gimnasios en más de 20 colonias Se dieron cita en el gimnasio tricentenario Para cerrar con fuerza este certamen Participaron 380 boxeadores durante todo el torneo Se entregaron medallas y reconocimientos a los 83 ganadores Tomás Aguilera, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Expresó y reconoció la disciplina y la transformación que genera este deporte en Chihuahua Mientras que Roberto Moreno, subdirector del mismo Mandó un mensaje a los púgiles Un aplauso muy fuerte a todos los personajes que están arriba de este domingo Finalmente Juan Abdo, regidor de la Comisión del Deporte, resaltó la importancia de continuar realizando el torneo Box de Barrios Pero están todos los entrenadores, todos los entrenadores Pero como todos pudieron ir a todos ustedes que están detrás de ellos Que los apoyen y los impulsan Que les cedieron la seguida de adelante Y como viven que el deporte influye efectivamente en una mejor sociedad Max Sibiliano Barraza, Deporte Chihuahua Siguiendo con las noticias del pugilismo Con las noticias del box Vámonos con la cuotemense Yamilet Mercado Que este fin de semana cayó allá en Cleveland Ante la campeona boricua del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo Amanda Serrano Por decisión unánime En una complicada pelea Que lamentablemente no se le dio a la del Estado Real Una gran exhibición de Jamie Mercado Nos vamos ahora hasta Ascensión aquí en el Estado de Chihuahua Porque hubo campeonato internacional Y la nacida de Ciudad Juárez, Chihuahua Karina La Bella Fernández se impuso en una pelea controversial Y también muy pareja a Leticia Uribe de la Ciudad de México Opiniones divididas Pero al final de cuentas fue la chihuahuense la que se llevó el cinturón de campeonato Los motores rugen Aquí en Deportes Chihuahua hubo actividad categorías infantiles Así es, vámonos al campeonato nacional de Formula Cats Con un chihuahuense que la está rompiendo Estamos hablando del pequeño Ángelo Ballina Que finalizó este fin de semana en la décima posición En el Gran Premio de León Allá en León Guanajuato Pero lo importante es que está sumando puntos Y en general en toda la temporada Está ubicado en la posición número 9 Hay que estar muy al pendiente de Ángelo Ballina Porque a su corta edad ya está compitiendo en los más altos estándares del automovilismo en México Oye, son circuitos nacionales fecha tras fecha Importante lo que está haciendo desde muy temprana edad Así que todo el éxito del mundo para este gran atleta Y aquí le vamos a llevar toda la actividad de Ángelo Ballina Momento de ponernos serios con las eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Con la selección mexicana Llega antes el hexagonal Ahora llega el octagonal final Y es la parte brava de las eliminatorias Llegó el momento del sufrimiento de cada cuatro años ¿Por qué? Porque México busca un lugar en el mundial Y no hay que repetir lo que sucedió en ciclos anteriores Vamos a ver si ahora sí se avanza caminando Como decía un entrenador también de la selección ¿Por qué? Porque este jueves arranca la eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022 México abre contra Jamaica en el estadio Azteca Sin embargo, recuerde que este partido es a puerta cerrada Por el castigo que puso FIFA a la selección Por el famoso grito homofóbico Pero, terminando el partido rápidamente, volamos Volamos Volamos, ya estamos en el aeropuerto ¿No trae su maleta? Ahí voy por ahí Si no quiere ir, no vaya Porque el domingo volamos a Costa Rica Y rápidamente, el próximo miércoles ya estamos en Panamá Así es Los partidos más interesantes del tri han llegado Y yo voy a pronosticar Se ganan los tres primeros Así de arrogante me quiero ver En Costa Rica también Se ganan los tres primeros Considerando que está bravo jugar en Costa Rica y en Panamá Vamos a ver Vamos a ver Comprometete Me comprometo a que México no pierde Momento de despedirnos Y tanta es la fe del señor Maximiliano Garza Y ya estamos en Catar Aquí vamos a estar Todavía no siquiera calificamos Pero ya estamos en Catar Aquí vamos a estar Esa es la idea A ver si DSH irá a estar DSH en Catar Vamos a ver si nos lleva la producción Hay que preguntarle tantito En camello llegamos En camello llegamos Seguro momento de despedirnos Una edición más de Deportes Chihuahua Gracias Sigan nuestras redes sociales Y nuestra página web DeportesChihuahua.com Gracias